Te mostraré lo que pienso. Es solo una niña brillante. Tengo 13 años. Cuando crezca, quiero ser maestra. Obligada por la tradición. ¿Qué más puedes pedir? Yo no quiero casarme, papá. Hacer parte de una familia. Cera, será nuestra hija política. Donde el honor. Solo Allah puede tomar una vida. Lo es todo. Te lo dije, tú no vas a casarte. El que se casará con Cera. Es Ali. La esposa joven. Hoy, a las 8 de la noche. ¡Cera! Por Antena 7. Oroya. Oroya. Oroya.